Llegamos a las ligas mayores. CQC vs. 678. El informe de TBR. Jorge, contame que están haciendo con mi aire acondicionado. Lo que le ponemos es un equipo de GPS. Lo cerramos y que comience su camino, gracias. ¿Dónde indica, según ustedes, que está el aire acondicionado? Barrio 365, Manzana 26, Casa 9. ¿Acá? ¿Acá estoy bien? Justo en el lugar. Pero, escuchame Edu, esto es una casa. ¿No te figura vos ahí una escuela, un comedor, un hogar de ancianos, nada? ¿Sabés quién vive acá en esta casa? Torina. ¿Quién? Torina. ¿Sabés quién es Torina? Sí, un concejal. ¿Concejal? No te puedo creer. ¿Sabe lo que donamos nosotros, Torina? No. Un colchón y un aire acondicionado. Sí. ¿Sabe dónde terminó el aire acondicionado, Torina? No. Terminó en su casa. El rastreador satelital nos indica que el aire acondicionado está en su casa. Entonces, ahora usted no me puede decir que no. No, no puede ser. Duro golpe a la corrupción estatal, ¿eh? Encontrar un aire acondicionado en Quemú-Quemú, ¿eh? Durísimo, ¿eh? Este país va a ser otro, ¿eh? Después de la investigación. Se va a caer acá, Torina, esto. Cuídelo. No, 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 no. Se va a rajar, se va a correr. Está todo sucio. Sí, póngalo adentro, Torina. Está todo sucio. Ni siquiera lo limpió, Torina. ¿Torina la manguera? ¿Eh? No, no, ¿cómo? Lo vaya a buscar, la Torina la manguera. ¿Dónde está el límite de la piolada? ¿Cuán piola hay que hacer para burlarse de lo estúpido que es el otro? Por eso no conviene hacerse el piola con uno. Porque a lo mejor uno no está muy arriba en la escalera. No vale la pena burlarse del de abajo porque podría ser que uno más arriba se estuviera burlando de él. Hay que pegarle a Giordano, por favor. ¡Están pegándole a Giordano, por favor! ¡No, che! ¡No, che! ¡Sí, Roberto! ¡Pégale a Roberto! Por eso no conviene hacerse el piola con uno. Porque a lo mejor uno no está muy arriba en la escalera. Y la televisión quedó como realmente una especie de justiciera que iba a poner justicia donde los hermanos lo hacían. Y preguntaban a algunos, ¿por qué la televisión consigue mejores resultados que la justicia? Porque utiliza metodologías estalilistas. Yo no quiero una justicia que se meta en mi casa y que me ponga un micrófono y que esté esperando que yo cometa algún delito para caerme encima. ¿Qué es lo que pasa cuando hay gente que actúa como actuó usted, Torina, no le dan ganas de colaborarse? ¿La cuenta? Mi disculpa a la comunidad, le dije, bueno, pero me lo dice de una forma tan liviana. ¿Qué va a hacer, Torina? ¿Qué va a hacer? ¿Va a renunciar a mi cargo? ¿Va a renunciar a su cargo? No quiero eso. Espero que no quiero funcionarios corruptos. Pero si tenemos que renunciar a una eficacia solamente para establecer una convivencia digna, yo prefiero una convivencia digna a una policía eficaz. Stalin y Hitler tenían policías muy eficaces. El abordaje de 678. Primero, que la moda envejece y caiga quien caiga, déjenme decir lo que tengo ganas. Es viejo y Gonzalito nació viejo. Es más viejo que yo. Es antiguo. Es una sobrada antigua que se hacía en mi barrio cuando yo tenía 15 años. No me gustan ese tipo de programas. Me parece que es un momento de la Argentina complicado. CQC arrancó en un momento distinto de la Argentina, donde hasta era gracioso reírse del político y había algo ahí que era como distendía y era un programa distinto. Y ahora las tibiezas y quedarse como a mitad de camino y reírnos de este señor. Él contaba con ser el ganador y contó la historia desde el ganador y ya se le notó que era el ganador. Y a mí no me gusta ese tipo de televisión. Yo no adhiero. Perdón, pero yo me terminé poniendo del lado del señor. Y esto es el que haya pasado de eso. La respuesta de Ernestina. Hubo críticas en el programa 678 a lo que fue el proteste ya de Gonzalito. Yo me hago la siguiente pregunta. Pongamos que sea un pichi. Y no que Nestorina, alguien encargado de repartir. Pongamos que sea un pichi. ¿Está mal descubrir un acto de corrupción en una persona por más pequeño que sea su cargo? ¿O no debería, en todo caso, preocuparnos que si la corrupción llega a un cargo tan pequeño es que nadie arriba está controlando nada? Yo, la verdad, no puedo creer la defensa de un concejal solo porque no agarramos al intendente. La verdad, me parece una cosa muy ridícula que los deja muy mal parados. El archivo demoledor. Para aquellos, entonces, que se hacen amigos de lo ajeno, el 4999-1333 y una bicicleta de premio. ¿Está mal descubrir un acto de corrupción en una persona por más pequeño que sea su cargo? Una bicicleta de premio. El programa Chimentero de Cuatro Cabezas embiste contra 678. Volvió secucer con todo lo que esto significa. Y que por un lado le mando un cariño a mi amigo Gonzalito que tiene una personalidad para hacer las notas que realmente es importante. Cuando uno hace, te pueden criticar. Lo triste es cuando haces y nadie se entera, amigo. Daniel Toñetti, el conductor del momento. ¿Cuál es el límite de la televisión? Porque no deja de ser periodismo e investigación municipal, consejeril. Donde nunca hay, llamativamente, ningún privado. A mí no me llama la atención eso. Nunca hay un privado pagando coimas. Es llamativo eso. Juan Di Natale, ironía de luz. Te hay que investigar a qué se dedica la oficina de Ova Sabatini. Por favor, Gonzalo, te lo encargo. Investigación. Para proteste. Sería bueno, ¿eh? Me daría vergüenza, pero bueno. Claro, para investigar un privado. Sí, totalmente. Ahí está. Ahí tienes un privado para investigar. Amigable exhortación final para CQC. No hay que hacerle el juego a la antipolítica. Es absolutamente condenable la corrupción de este peringundín de Tartagal. Pero por otra parte, además de las metodologías que usan, que brillantemente expone Dolina, hay otra cosa, que es el discurso, que es lo siguiente. Apunta a la desarticulación de la política. Porque el problema de este experimento que hace CQC es que no te muestran todos los experimentos que le salieron mal. No te muestran todos los televisores que sí llegaron a buen puerto. Y CQC en los 90, digamos, funcionó mucho como el discurso de la antipolítica. La antipolítica. El momento social histórico ahora no es el mismo de los 90. El clip final de TBR. Voy a bailar el rock del río con una parte atomizada. La puta cae y brillará como mi héroe, la gran bestia Bob. A brillar, mi amor. Vamos a brillar, mi amor. A brillar, mi amor. Vamos a brillar, mi amor. Agri. Enальное active jugar didn´t die Mannschaft ihr wahres Gesicht gezeigt? Also wenn ich das jetzt dem Joachim Löw sagen könnte, jetzt hätte ich wahrscheinlich sofort einen Job beim toberen. Ihhh. Ich hab已 zu birteenen Baques drüber.